Bien, Maxi Montenegro, billetera para las provincias. ¿Cómo es la historia? Mirá, Jorge, yo te voy a dar la información de cómo Macri repartió desde que asumió hasta el 30 de junio pasado casi 10.000 millones de pesos en pagos de planes de vivienda, pagos de obra pública y aporte del Tesoro Nacional a las provincias. Te voy a dar la información y después, en todo caso, vos, te lo dejo a tu criterio, si considera que Macri está comprando a los kirchneristas o que está siendo democrático y no discrimina como hacía Cristina. Las ocho provincias que más recibieron, que recibieron prácticamente la mitad de los 10.000 millones de pesos que repartió Macri a las provincias desde que asumió, son provincias que eran ultra K, ultra K. Mirá, en primer lugar está Entre Ríos. ¿Te acordás, Uri Barri? Sí, claro. Provincia kirchnerista por excelencia. Bueno, el gobernador Gustavo Gordet recibió casi el 10% de los fondos en 945 millones de pesos. En segundo lugar está Chaco. Hay un gobernador que se llama Domingo Pepo, pero es la provincia de Capitanich. Ultra kirchnerista recibió casi el 9% de los fondos, 871 millones de pesos. Están muy peleados con Capitanich. Bueno. Pepo y Capitanich. Eso dicen, que Pepo está peleado con Capitanich o que uno hace del bueno y otro hace del malo. El que hace del bueno para sacarle los fondos a Macri... ¿Cómo se llama Pepo, en serio? Sí, Domingo Pepo. ¿Dónde es Pepo? O sea, la... No, hay momentos en los que creo que hacen un casting de nombres para elegir a los políticos. Macri puso en las dos provincias que eran ultra K, cuatro veces más fondos de lo que le envió, por ejemplo, a Córdoba y a Mendoza, provincias grandes. Entre Ríos y en el Chaco. La tercera provincia es donde el kirchnerismo sacó el 80% de los votos. Santiago Lestero, de Claudia Leima y el senador Zamora, recibió más de 700 millones de pesos. La cuarta provincia... Una cosita, Santiago Lestero es una provincia... Son radicales. Son radicales que hicieron kirchneristas, lo cual no es frente para la victoria. Eran radicales K, radicalismo K. Radicalismo K, que puede ser radicalismo M en cualquier momento, ¿entendés? Y ese 80% se traslada mecánicamente, es decir, es una estrategia política.